Llegamos a Berlín, en el departamento de Usulután, que se encuentra rodeado de cerros muy verdes, por palos de café y un clima muy agradable. Aquí en el parque nos encontramos a dos personajes, uno de ellos es don Rafael, maestro de profesión, y don Julio Mónico, que se dedica a vender dulces. Ellos nos dijeron que aquí no hay maras. No hay maras, no hay maras. Las cárceles de la policía están vacías, verdad. Si hay algún reo ahí ahorita, no es por maras, es por otra cuestión. Homicidios, aquí hay muertos todos los días, pero por muerte natural. Aquí se promueve el deporte, y esto es lo que ha ayudado mucho, 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 verdad, a que la juventud se mantenga también entretenida en cuestiones bien importantes. Y con una pregunta, ¿no hay maras acá? Pues, que yo sepa hasta este momento, no, no, no hay maras. El alcalde de Berlín explicó el por qué no hay pandillas. Él dice que se está trabajando en un plan de seguridad con la comunidad, donde se puede alertar cuando lleguen desconocidos. Bueno, pues el modelo de seguridad en nuestro municipio, pues, se basa a la comunicación que tienen todas las personas, también al involucramiento de todas las fuerzas vivas, escuelas, unidades de salud, policía. La población está alerta y, pues, denuncia eso, verdad, de que vienen personas desconocidas y que ya vienen con otras intenciones. Pero también hay proyectos para que los jóvenes se mantengan distraídos, para que no sean influenciados por las malas amistades. En este lugar, ellos pueden liberar energía, sanamente, y sacar su talento. El objetivo de tener aquí a los jóvenes, los que hacen el grupo de danza, es con la idea de que sirva como prevención de la violencia. Esto está magnífico porque así uno se viene a distraer la mente un rato, después del estudio, y así no andamos en cosas así de violencia o algo por el estilo. Muchas personas se han sumado a este esfuerzo para sacar adelante a su gente. Bueno, el Comité de Acción Ciudadana está tratando de tener un plan preventivo en contra de la delincuencia y, sobre todo, de proyectar a una ciudad tranquila para que pueda ser visitada turísticamente. También, así como se trabaja en la prevención, se invierte en el turismo para darle más brillo al municipio y hacer que más turistas visiten Berlín. Con imágenes de Enrique López. Para Central de Noticias, Gerber Vázquez. Con imágenes de Enrique López.